¡Suscríbete al canal! Mientras estamos en esta contingencia que ahora sabemos se prolonga 10 días más oficialmente, estaremos teniendo este espacio con el doctor Sergio Antonio García Flores para que nos platique de terapia de urgencia en temas psicológicos, pues muchos temas que nos va a estar otorgando. Claro, y hoy en terapia de urgencia tenemos un programa en el que hemos dispuesto a que hablen los maestros, porque al final de cuentas esto también se relaciona mucho con el tema educativo, de qué manera impacta a todo este sistema que por supuesto pretende ir desarrollando en el niño en determinado momento diferentes aprendizajes esperados, por supuesto. Y entonces hoy hemos invitado a un grupo de maestros para que compartan con nosotros algunas ideas relacionadas a qué fue lo que sucedió antes, qué está sucediendo ahora, cómo se están sintiendo, de qué manera se está resolviendo esta situación. Y hoy que se cambia la fecha también del regreso a clases, qué impacto va a tener precisamente en los aprendizajes de los chicos. Hoy entonces vienen maestros de diferentes niveles a compartir con nosotros algunas ideas relacionadas a esto y pues decirles que estamos encantados por estar hoy aquí. Decirles a todas las personas que nos escuchan desde sus hogares, saludamos a las personas que están hoy en Estados Unidos. Gracias por comunicarse con nosotros a través de las redes sociales. Recuerden que en el Facebook de terapia de urgencia pueden enviar sus comentarios, sus casos y nosotros estaremos muy atentos para ir brindando el apoyo o los consejos que sean pertinentes para la diferente situación que les esté ocurriendo. Decirte que nos han estado llamando personas que están hoy sufriendo ansiedad o crisis de pánico por esta situación de la contingencia. En estos últimos días han estado llamando varias personas y se han estado acercando con nosotros precisamente para provocar ayuda y que puedan salir más rápidamente de esa sensación, de esas emociones que los están atormentando. Y bueno, estamos a su disposición en la línea y en los canales que tienen de comunicación con nosotros. Entonces, vamos a entrar con este tema, que hablen los maestros. ¿Cómo se sienten los maestros hoy ante esta contingencia? Tengo en la línea a mi querida maestra Rosy de la Cruz, que es maestra en español. ¿Estamos ahí? Llamaron, nos enlazamos para allá. Me parece que ya la tenemos por ahí. Sí, gracias. ¿Bueno? Bueno. Maestra Rosy de la Cruz, me da muchísimo gusto saludarte. Maestra de español de secundaria. Estamos en lo cierto. Así es, doctor. Me da mucho gusto poder saludarlo por este medio. Oye, maestra, pues antes de que se terminara, antes de que se terminara precisamente, o que se pensara en la posibilidad de la contingencia, pues los maestros nos preparábamos para ir de vacaciones ordinarias y nada, que se adelantan las vacaciones. ¿Qué pasó en el maestro cuando le dicen, maestra, va a tener que preparar algún material porque los muchachos ya se van? Bueno, nosotros tenemos que estar siempre preparados. Claro. Precisamente por eso nos mantenemos en formación continua y estamos al pendiente, pues de todo lo que esté pasando en nuestra comunidad. Sí tuvimos que implementar algunas estrategias. Debido a eso tuvimos reuniones del consejo técnico escolar en nuestros centros de trabajo y pues realizamos alguna calendarización de actividades, claro que tomando en cuenta mucho el contexto en el que está nuestra escuela, porque pues se maneja mucho la tecnología y las redes sociales, pero tenemos escuelas en donde los alumnos no cuentan con estos medios. Así es. Entonces tuvimos que contemplar el libro de texto como una herramienta para poder trabajar a la distancia con nuestros alumnos y diseñar actividades que no fueran demasiado pesadas para los padres de familia y para los alumnos. En realidad ya nuestros alumnos lo pueden hacer ellos solitos, pero el contar con el apoyo de los padres, pues es fabuloso. Claro. Maestra, ¿y fue complicado? ¿Fue complicado de repente tener que crear ahí estrategias? ¿Cómo les cayó la noticia a los maestros ahí en tu colectivo? Bueno, pues en realidad no fue complicado, fue complicado el poderlo comunicar a los padres de familia y a los alumnos mismos, porque los últimos días ya no contábamos con la asistencia al 100%, entonces tuvimos que hacer la misma información que compartimos en la página institucional del centro de trabajo, tuvimos que imprimirla y tenerla en el departamento de trabajo social para que los papás de los niños que no están asistiendo pudieran recogerla. ¿Qué es lo que necesitan saber los papás hoy en relación a la importancia de estos trabajos pendientes que los alumnos dejaron o que los alumnos no tuvieron o que quedaron pendientes? ¿Qué es lo que hoy los padres de familia necesitan saber? Lo que pasa es que los padres de familia antes que nada deben de tomar en cuenta que el buen ejemplo comienza en casa. Deben de contemplar que la educación precisamente es ahí en donde nace. En cuanto a los aprendizajes esperados y a todos los dominios del docente como profesional de la educación, es necesario que también nosotros les hagamos saber en cada una de estas actividades pues cuál es el propósito, cuál es la intención para que ellos reconozcan pues la importancia y la relevancia que tiene su apoyo para nosotros en estos momentos que nos agarró a todos como es prevenido. Sin embargo, yo creo que hacemos buen equipo. Hacemos buen equipo. Los papás, yo estoy segura que todos los papás están comprometidos y que están conscientes de esta situación que estamos viviendo. Claro. Y los papás que han, porque aquí nos han dicho, ¿por qué quieren que los alumnos se pongan a trabajar si están de vacaciones? Es que lo que pasa es que nosotros les dimos tarea nada más para los días hábiles. Sí. Para los días de vacaciones no les encargamos tarea. Claro. Porque es su receso y uno está consciente de esa situación. Las actividades eran las que íbamos a realizar en clase. Sí. No más de lo que íbamos a realizar. Así es. Y ahora que se amplía el plazo, maestra, entiendo que apenas hace dos días han notificado esta noticia, pero entra otro dilema, ¿no? Y hay voces también que dicen que es posible que regresen hasta el próximo ciclo escolar. Bueno, ahorita hay muchos rumores, pero oficialmente ya nos dieron una fecha, se extendió, pero unos pocos días más. Nosotros nos tenemos que regir ante lo que nuestra autoridad educativa nos diga, porque pues muchas veces se distorsiona la información, más ahorita con la influencia de los medios de comunicación. Entonces, tenemos que estar conscientes que a veces los medios de comunicación, las redes sociales, a veces alteran un poquito a manos de las personas que no están bien informadas. Sí. Entonces, pues ahorita que se amplía, pues sí, o sea, pues no nos queda más que tratar de mantener el contacto con los papás por medio de los espacios virtuales, porque ahorita de manera presencial todas las escuelas están cerradas. Entonces, recomendarles que permanezcan tranquilos y proactivos, que les hagan a sus hijos una calendarización de actividades y no solamente educativas, también en las actividades que desempeñan en su casa. Que los permitan sentir sus emociones, quizá este sea el momento para que ellos convivan con sus hijos, que sepan qué es lo que están pensando, qué es lo que quieren, qué es lo que necesitan. Que verifiquen aquellos espacios en los que sus hijos están participando ahorita, tanto en sus celulares como en sus tablets, en sus computadoras. Y que los hagan encontrar distracciones en familia, porque es una buena oportunidad también para recuperar aquello que gozábamos nosotros hace unos años. Claro. Y también vigilar su propio comportamiento, porque hay algunos padres que manifiestan tener ansiedad, angustia, desesperación, porque están acostumbrados a su ritmo de trabajo. Y vigilar que nuestro propio comportamiento es un ejemplo de vida para nuestros hijos. Claro. Oye, tendríamos que preocuparnos los maestros para ahora que regresen los estudiantes y que vengan sin haber cumplido con estas tareas. ¿Qué opinas? ¿Si hay incertidumbre? ¿Crees que en el nivel de secundaria se pueda dar ese fenómeno? ¿O crees que vamos a ser todos responsables con esto? Bueno, en realidad nosotros no somos responsables porque es una situación, una situación ajena a lo que nosotros podemos dominar o que podemos manipular o manejar. Sin embargo, es necesario que nosotros estemos conscientes que habrá niños que cuenten con todo el apoyo de sus padres, de sus abuelos, de sus tíos. Pero hay algunos que están solitos y que por algún motivo no tienen la misma calidad de supervisión en su casa. Entonces, tenemos que hacer adecuaciones y tenemos que contemplar a los niños que estén más, en sentido más vulnerable y que sobre todo que se encuentren en situación de riesgo de abandono escolar. Claro. Tenemos que implementar estrategias. Seguramente vamos a tener alguna reunión de consejo técnico y vamos a abordar estos temas y vamos a tener que buscar soluciones antes que nada. ¿Cómo te sientes, maestra Rosy? ¿Cómo te sientes en esta etapa de pandemia ante también esta inquietud de tener la convicción por el desarrollo de los aprendizajes de tus estudiantes? ¿Cuáles son tus emociones? ¿Cómo te sientes? Bueno, pues en un sentido me encuentro muy frustrada como con un sentido de impotencia, de no poder hacer más, esperando lo que las autoridades nos digan acerca de qué es lo que vamos a hacer y cómo va avanzando esta situación de COVID-19, pero con una actitud positiva. Yo considero que tenemos que poner siempre lo positivo antes que nada. En la escuela, en el centro donde yo trabajo, estábamos trabajando con un taller de escuelas y familia construyendo una nueva secundaria y precisamente lo tuvimos que interrumpir, nos faltaba una sola sesión para terminar. Y ahora que tuvimos la oportunidad de compartir con los padres, creo que es nuestra oportunidad de saber que la familia es lo más importante en nuestra sociedad, es el núcleo. Y que el hijo sabio es la alegría del hogar y el hijo necio es la tristeza. Pero así como muchos de nuestros padres de familia no tuvieron la oportunidad de estudiar, hacen todo lo posible para que a sus hijos no les falte nada y para que se conviertan en profesionistas exitosos. Aquí es donde todos debemos de estar conscientes que los hijos no se pierden en las calles, que se pierden en la casa y que nosotros tenemos que apoyar. Ahorita les está tocando a los papás apoyarnos a nosotros, pero seguramente nosotros vamos a corresponderles al regresar y vamos a darle duro porque queremos hacer de este México un país mejor. Claro. Un mensaje que le quieras dar a los compañeros docentes y al finalizar, a los padres de familia que te están escuchando, estamos en vivo en directo desde Canal 28 para toda la República Mexicana, Centro-Sudamérica y que nos ven también y nos escuchan por redes sociales. Maestra Rosy de la Cruz, maestra de español, ¿de qué secundaria estás? Estoy en la secundaria Genaro Vázquez Rojas 8302 para servirles a todos. Gracias. ¿Qué mensaje final le das a los padres que te están escuchando y enseguida a los docentes? Bueno, a los padres de familia les pediría con todo el cariño del mundo que todos esos años, experiencia y de inmenso amor que tienen por sus hijos, que lo aprovechan y que este tiempo sea una oportunidad para acercarse todos como familia. Sabemos que la vida es irónica, que necesitamos de tristeza, de pérdida, de sufrimiento para conocer lo que es la felicidad. Pero estamos conscientes también que no podemos cambiar el pasado, sin embargo, podemos mejorar siempre el futuro. Claro. A mis compañeros maestros, pues ahorita precisamente por medio de un boletín se nos está brindando la capacitación en línea, que aprovechemos este tiempo para profesionalizarnos, que aprovechemos este tiempo para plantear actividades, para diseñar actividades, para trabajar con nuestros alumnos a distancia, que pongamos todos esos conocimientos que nosotros tenemos al servicio de nuestra comunidad, porque nuestra profesión implica servicio. Y tenemos que estar conscientes que más que nunca nos necesitan nuestros alumnos. Cuando estamos lejos es cuando más nos necesitan. Habrá alumnos que en su casa tienen mucha paz y habrá alumnos que en su casa no encuentran precisamente la paz. Tenemos que estar conscientes de todas estas situaciones, de las necesidades. Lo académico, pues vamos a tener que replantear, tenemos que hacer adecuaciones, tenemos que diseñar estrategias y actividades que nos ayuden a recuperar el tiempo perdido. Pero nada está perdido mientras que tengamos vida. Así es, así es. Mi querida maestra Rosy de la Cruz, maestra de secundaria de la Asignatura Español, te mando un fuerte abrazo y te agradezco mucho por estar aquí. Es probable que en los próximos días te volvamos a invitar para volver a charlar. Claro que sí, para servirle, doctor. Aquí estamos. Muchas gracias. Te mando un fuerte abrazo. Bien, este es el papel que juegan los maestros. Es un papel de mucha responsabilidad. Y al final de cuentas, por supuesto que hay emociones, por supuesto que hay preocupación, por supuesto que hay una intencionalidad, porque las cosas cada vez sean mejores a nivel social. Y los maestros están, estamos comprometidos para que precisamente esta sociedad cambie, pero a través de que cambien las familias y que eso incida también en la formación de las personas. Bien, entonces en este programa hemos destinado el título de que hablen los maestros, para que sean los maestros de su propia voz y de su propia experiencia, quienes nos compartan sus emociones y que nos digan qué esperan ante esta situación que está ocurriendo del SARS-CoV-2, que nos está precisamente pegando socialmente. ¿Cómo la ves, mi querido Saúl? En ese sentido, ahora sí que hay que poner mucha atención, particularmente para los padres de familia, los estudiantes, que ahorita debiesen estar desarrollando el autoconocimiento en casa, las tareas pendientes de aquí al 5 de abril, que era como estaba la Semana Santa. Y ahora se amplía, vamos a estar hasta por lo menos el 30 de abril y si esto va caminando adecuadamente, pues es probable que ahí se termine esta etapa de protección, de cuidado, de prevención principalmente y que los mexicanos lo estamos haciendo con mucha madurez, con mucha responsabilidad y que principalmente a los padres de familia nos toca cuidar a nuestros niños. No sé si ya tenemos en la línea a nuestro siguiente invitado. Bien, vamos a tener enseguida a dos invitados más que son maestros también de diferentes áreas, de diferentes asignaturas, para ir conociendo cuáles son sus emociones, sus sensaciones en relación a esto. decir que se han estado comunicando también otros profesionistas de otras áreas que también pues tienen algo que decir y de ellos quiero compartirte que en los próximos días vienen músicos también a compartir. Me parece que la entrevista será el jueves o el viernes y porque están sufriendo, les cancelaron muchos eventos y esto les está pegando. Entonces, bueno, estamos aquí en terapia de urgencia en esta sección especial por esta contingencia de salud y hemos invitado entonces a maestros para que hablen y que nos digan con su propia voz su experiencia ante esta situación. Tengo una línea, mi querido Edgar Ramos. Maestro, ¿cómo estás? ¿Qué tal, maestro? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Me da muchísimo gusto saludarte. Maestro Edgar Ramos, que es de la especialidad de... Biología. Biología en la secundaria. 30-66. 30-66. Oye, ¿cómo te cayó la noticia del coronavirus y toda esta contingencia ante tu planeación, ante ese ejercicio profesional que haces con tus alumnos? ¿Sabes que fue un ejercicio que tuvimos que trabajar a marchas posadas porque acuérdate que tuvimos el último consejo técnico? Sí. Donde se preveía que podía venir algo como eso. Afortunadamente los directivos de la escuela estuvieron previendo esa situación y estuvimos trabajando con planeaciones adelantadas porque coincidió que era cuando se tenían que subir también los resultados de calificaciones de todos los alumnos. Exacto. Entonces se hace cuenta que sí nos pegó, pero afortunadamente hemos tenido la habilidad en la escuela de estar sacando pues todas las actividades de manera virtual. La mayoría de los tutores y los directivos tuvieron a bien generar los grupos de WhatsApp con padres de familia y ahí se han estado monitoreando todas las actividades de la escuela, ya los trabajos y las tareas extras que se encargaron. Pues afortunadamente por ahí hemos podido tener contacto directo con los padres de familia. Así es. Oye, ¿y cómo han respondido los alumnos? Los alumnos han mandado sus tareas. ¿Cómo has visto esta respuesta de padres de familia y estudiantes ante esta eventualidad y ante el cumplimiento mínimo en esta temporada que todavía no eran vacaciones? Sí, haz de cuenta que los padres de familia al principio así como que les cayó de sopetón el hecho de que los jóvenes se insertaran más temprano a sus hogares. Sí. Y realmente ellos eran los que traían el estrés. ¿De qué los voy a poner a hacer? Porque nos falta mucho tiempo para poder poner los trabajos. Yo estoy trabajando. Pues un sinfín de cosas. Pero se hicieron las estrategias, como te decía ahorita, de los grupos de WhatsApp. Aparte, la mayoría de las escuelas y nosotros estuvimos trabajando con las páginas que tenemos en Facebook. Para poder también ahí estar recibiendo los comentarios. Muchos de los maestros afortunadamente empezaron a poner en el mismo Facebook soy de la especialidad de matemáticas, soy de la especialidad de formación cívica. Si tienes alguna duda con tu salud, con tus hijos, pues contáctame y yo te puedo ayudar en esta situación. Y Andrés ha respondido muy bien los padres de familia y los alumnos a esto. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes de esta contingencia? ¿Cómo te sientes con el posible rezago que viene? ¿Y qué pasa ahora que también han ampliado ese tiempo en el que los alumnos van a regresar? ¿Cuál es tu primero? ¿Cómo te sientes primero de todo lo que está sucediendo? ¿Y lo que opinas en relación a este tiempo que se acaba de ampliar? Bueno, pues yo creo que nadie esperábamos este tipo de pandemia, este tipo de suspensión. Y ha sido, pues yo creo, para todos un paradigma tratar de resolverlo. Porque no estábamos impuestos a esto. Acuérdate, cuando fue lo de la influenza, se hizo algo similar, pero no nos pegó tan largo tiempo como lo está haciendo ahorita lo del coronavirus. Ahorita hay mucha incertidumbre, porque ¿cómo vamos a trabajar los maestros? ¿Cómo vamos a tener que trabajar a marchas forzadas cuando regresamos a clases? Si es que regresamos y no son ciertos los rumores de que esto se pueda aplazar más. Se tendrán que hacer estrategias. El Sindicato Nacional de Trabajadores del SINTE ha estado implementando muchísimos videos con estrategias para los maestros. No nos ha abandonado desde ese punto. Y nosotros las estamos implementando. Pero obviamente va a llegar el momento que tendremos que hacer una estrategia diferente porque no vamos a estar trabajando siempre de manera virtual porque se necesita la retroalimentación de manera directa. Esa situación es la que se está atendiendo por parte de los directivos y los inspectores que están trabajando en nuestra zona para poder sacar adelante a los alumnos. Aparte, el SINTE ha implementado también una estrategia donde está sacando cursos y nos está recomendando algunos canales de televisión donde podemos tener clases para preescolar, primaria, secundaria e incluso nivel medio superior. Todo eso yo creo que le abona un poquito para que nuestros alumnos y los padres también entren en un caos, en una psicosis colectiva de todo lo que está sucediendo. ¿Tienes esperanza de que las cosas se van a componer? ¿De que esto cada vez va a estar bien? ¿Cuál es el mensaje para los padres de familia que te escuchan? Pues que los maestros siempre hemos sido agentes de cambio en la sociedad y siempre hemos estado pendientes ante cualquier caos que ha llegado a la sociedad y esta no va a ser la excepción. Que tengan por seguro que los maestros estamos trabajando en estrategias para que sus hijos no pierdan la atención debida para poder seguir creciendo como adolescentes y como alumnos. Así es. Y tus compañeros maestros, ¿qué les dices a los maestros que hoy te están escuchando? Que también, pues al igual que tú, al igual que yo, se han estado también muy atentos de todas las redes, de todas las noticias y que pues tenemos que estar, como lo comentabas, implementando, diseñando y preparándonos para lo que viene. Porque ya se amplió el tiempo, ya se amplió por lo pronto el regreso. ¿Qué les dices a los maestros? Bueno, yo lo primero que les podría, mira, yo creo que lo hemos vivido todos. Las redes sociales han aumentado su auge en estudios porque no estamos dentro de casa. Y las redes sociales, pues son a veces no tan buenas, pero son muy productivas. El CENTE Nacional ha emprendido una campaña masiva donde nos va a estar dando muchísimas herramientas para poder seguir trabajando con esto. También desde la página de CENTE Jóvenes están implementando muchas estrategias con links de YouTube o algunas otras páginas donde vienen un sinfín de tutoriales para que los padres de familia estén ahí. Los maestros, yo creo, tenemos que tener la certeza de que nuestras organizaciones, especialmente el CENTE, no nos va a dejar solos en esta tarea porque desde 1943 el lema es por la educación y el servicio del pueblo. Y bueno, pues en aquel tiempo aplicaba y yo creo que hoy aplica mucho mejor, pero con las diversas estrategias y las diversas tecnologías que hoy nos rodean para podernos hacer llegar la información. Claro. Muy bien. Para concluir, mi querido Edgar Ramos, maestro de la asignatura de Biología, de secundaria estatal, en el momento en el que se da esta contingencia, estamos cerrando el bloque 2, falta, se supone, un bloque de aproximadamente, se suponía que era entre 2, 2 meses y medio, casi 3 meses, que ahora se ha reducido a 2 meses. ¿Cuál es la tarea que tenemos entonces ahora los maestros ante esta situación? Ya para concluir con esta conversación. Bueno, pues yo creo que la tarea que vamos a tener todos los maestros en este periodo va a ser una superadecuación a nuestras planeaciones y tener que estar muy abiertos a que esto puede reducirse a un mes, un mes y medio, que podamos estar con los alumnos, o a lo mejor más o a lo mejor menos, pero que tenemos que tener la apertura de cara a jalar todas las habilidades y cualidades que tenemos para sacar adelante a los jóvenes. No es fácil, existirán alrededor de nosotros muchas estrategias, muchos medios de información, pero nosotros tenemos que estar atentos a las indicaciones que nos dé la Secretaría de Educación para poder sacar adelante en conjunto, porque no es una responsabilidad exclusiva a los maestros que estamos en la escuela, y esperemos que vengan a aquellas reuniones donde salgan las cuestiones productivas para que nos vengan a beneficiar tanto a padres de familia, alumnos y maestros de las instituciones. Mi querido Edgar Ramos, te mando un fuerte abrazo, ha sido un gusto saludarte y te vamos a seguir molestando. El gusto es mío y para servirte, amigo, que estés muy bien, excelente día. Muchas gracias. Hemos hablado con mi querido Edgar, que es maestro de secundaria de la asignatura de Biología, y pues estamos hablando precisamente de la ocupación de los maestros, más allá de la preocupación, porque los maestros todos los días estamos haciendo, los maestros todos los días estamos implementando, los maestros todos los días se están provocando, y lo que se pretende es que juntos formemos a las mejores sociedades, mejores personas, mejores familias, mejores individuos. ¿Tenemos a más invitados en la línea? Así es. Vamos a invitar a Monse, Monserrat es una maestra de primaria. Decirte que su historia es maravillosa, porque la forma de entrar de los maestros de secundaria, los maestros de primaria y los maestros de preescolar son diferentes. Las preocupaciones que les aquejan son diferentes. Las comunicaciones que se manejan entre maestros de preescolar, maestros de preescolar y padres de familia, es diferente que a la de la maestra de primaria y los maestros, y los padres de familia de primaria, y de los maestros de secundaria y los padres de familia de secundaria. Conforme van creciendo los niños, se va ampliando una brecha de comunicación, y entra, pues no sé si una especie de madurez en los padres de familia, en la que se van despegando precisamente tanto del niño como del propio centro escolar. Y entonces nos encontramos con que en preescolar, los padres de familia asisten todos a todas las reuniones, incluso papá y mamá. Nos encontramos con que en la primaria se va abriendo la brecha, y ya solo asisten mamás, y solo del 100% de estudiantes asiste como un 90% de los padres de familia a las reuniones. A veces el 95%. Pero ya luego se van a secundaria y los padres de familia empiezan a participar menos. Y en esa participación nos encontramos en secundaria con grupos de entre el 50% y el 60% de asistencia en las reuniones escolares. Entonces es una brecha grande. Pero ¿qué ocurre en bachilleres? Otra vez se vuelve a cerrar y todos los padres, por ejemplo en el sistema colegio de bachilleres, todos los padres están en todas las reuniones. Pero tiene que ver también con esta ya importancia del nuevo nivel al que se van a enfrentar los estudiantes, y que se ha estudiado, que eso es lo que obedece. Pero en secundaria hay una brecha muy grande de inatención o de desatención entre padre de familia y el centro escolar. ¿Tenemos en la línea mi querida Monse? Sí, buenas tardes doctor, ¿cómo está? Mi querida Monse Ra, te mando un fuerte abrazo, gracias por estar aquí. Hoy te saludamos. Maestra Monse, tú estás hoy en un centro escolar de primaria. Bueno, he trabajado en todos los niveles. Trabajé por 10 años en nivel primaria, pero actualmente me encuentro trabajando en el nivel de secundaria. En la secundaria federal número 13, en la especialidad de español. Maestra Monserrat Domínguez Payán, te mando un fuerte abrazo. ¿Estuviste cuántos años en primaria? Sí, estuve 10 años en primaria. Fui fundadora de la primaria de aquí del traccionamiento Villa del Rey, que se llama la primaria, la Concepción Corral es la primaria. Pero ahorita actualmente me encuentro en secundaria, pero he trabajado en bachilleros y he trabajado en la guay. Oye, ¿cuál es la diferencia entre los padres de familia de una primaria y los padres de familia de una secundaria? Con honestidad. No, no, pues sí, a esta es mucha la diferencia. La diferencia aquí en primaria tenemos a los padres de familia y encima, son uno como maestros más maternales, más cuidadosas, los padres están muy, muy al pendiente. Y en secundaria, pues es otro nivel, los papás ya nos los dejan un poquito más sueltos. Las maneras de comunicación ya son diferentes a un nivel primario. Y pues, ¿qué te puedo decir? En el bachillerio es diferente. Ahí ya encontramos plataformas educativas en las cuales podemos comunicar directamente con nuestros alumnos, al igual que en el nivel superior. Oye, ¿cómo ha caído ahí en ese entorno donde te desenvuelves este tema de la pandemia y la responsabilidad del docente? ¿Cómo te ha caído? ¿Cómo te fue con esta situación de contingencia? ¿Cómo ha sido tu preparación y tu preocupación ante el desafío del aprendizaje de tus estudiantes? Claro que sí, mira, empezaron los rumores del COVID-19 a partir del mes de marzo, cuando estábamos concluyendo segundo trimestre. Yo estaba viendo el contenido de la noticia y esto me sirvió muchísimo, ya que hay que contextualizar nuestros temas. Y mis alumnos empezaron a investigar sobre qué era el COVID-19, qué estaba sucediendo alrededor del mundo. Iban y los ponían en clases, se comentó de dos alumnos chihuahuenses que estaban encima y que se les dificultaba volver a Chihuahua y que estaban pidiendo ayuda a nuestro gobernador. Entonces, todo esto lo contextualizamos. Los alumnos lo viven y ya tenían conocimiento de esto. Pero luego surge que el 16 de marzo hay un comunicado por parte de la maestra Rosa María Hernández, nuestra secretaria general de la sección octava, donde ya nos habla que para salvaguardar la salud de nuestros alumnos va a haber una suspensión escolar. Entonces, inmediatamente, los próximos días, se diseñaron estrategias e indicaciones para informar a nuestros alumnos y a los padres de familia sobre las actividades que ellos iban a desarrollar de manera extraescolar. Entonces, y en coordinación con nuestro supervisor de zona, el profesor Ramón Álvarez, nuestra asesora técnica pedagógica, la maestra Olga Martela Acevedo y el profesor Efraín, que es nuestro jefe de enseñanza, se diseñaron estas estrategias para trabajar de manera extraescolar. Quiero decirte que ya con la nueva reforma educativa, la nueva escuela mexicana, ya estábamos trabajando con la metodología activa. ¿Y en qué consisten estas metodologías? Bueno, consiste en que los alumnos desarrollen sus competencias en elaborar investigación, en hacer análisis de la información, en crear nuevos contextos a través de esquemas, de mapas conceptuales. Entonces, eso ya lo estábamos trabajando. Yo quiero decirle a los padres de familia que no se preocupen, los alumnos ya tienen las herramientas, ya tienen las competencias. ¿Falta la supervisión? ¿Cómo nos lo estamos supervisando? Bueno, pues, como bien lo dijo ahorita el profesor anterior, a través de las redes sociales, la comunicación es a través de, directamente de WhatsApp. Los padres de familia y los alumnos se pueden comunicar con nosotros a través de WhatsApp. Estos otros maestros, pues, tienen Instagram, a través del Instagram, a través de Messenger, inclusive a través de llamadas. Ahorita los padres de familia no están solos, estamos para apoyarlos. Así es. ¿Y hay pretexto? Es decir, los padres de familia hoy dicen, por ejemplo, pero si están de vacaciones, ¿por qué los hijos tendrían que hacer todas estas tareas? No, pues, es que como lo dijo la maestra Rosy, es que parece que estamos en sintonía. Las actividades que se diseñaron en ese momento fueron para dos semanas, que eran las que nos faltaban para concluir antes de salir de vacaciones. Este tema es el primer tema del trimestre 3. Sí. Porque las evaluaciones justo ya las habíamos terminado. Entonces, el primer tema del primer trimestre que dura alrededor, las actividades entre dos semanas y tres, pues, nosotros nos organizamos para que ellos trabajaran en esas dos semanas. ¿Y cómo los vamos a evaluar? Pues, a través de estos medios. Inclusive, ya estamos recibiendo trabajos de los niños. Ya los estamos evaluando. Inclusive, ayer recibí una llamada de una madre de familia que me dice, maestra, Sofía, ya terminó las actividades que le mandó, ya las evaluó. ¿Qué más? Yo digo, señora, acuérdense que va a haber un receso vacacional de dos semanas. Dependiendo de las próximas indicaciones que se nos den, porque se va a ampliar hasta el 30 de abril, pues, habrá más actividades. ¿Por qué medio? Pues, a través de los medios que los niños ya conocen. Inclusive, la secundaria federal número 13 tenemos una página oficial donde hay comunicación directa tanto con padres de familia y alumnos. Así es. ¿Y qué recomendaciones les das a los padres de familia que te están escuchando ahorita en este momento por este medio? Que, por supuesto, pues, dicen, mi hijo ya terminó todas sus tareas. Maestra, este niño es un niño de 10. ¿Ahora qué hacemos? Bueno, pues, primeramente, que sepan que empatizamos con ellos, que aparte de ser maestros, también somos padres de familia, que nosotros también tenemos alumnos que están trabajando en casa. Yo lo que les digo es que no están solos y que lo más importante es que se organizen dentro de sus hogares, que les den un tiempo a sus hijos, un tiempo para hacer tarea, un tiempo para que se puedan divertir, ya viendo la tele, jugando sus videojuegos. Otro tiempo que lo utilicen para desarrollar nuevos talentos, que puedan ellos cocinar, que puedan ellos involucrarse en las actividades de la casa. Eso es bien importante que haya esta organización. Pero lo más importante es que convivan y que se encuentren bien, ¿verdad? Que hagamos caso a que se nos dice que no estemos fuera de casa, que lo hagamos, ¿verdad? Y que aprovechemos este tiempo para convivir con nuestros hijos y que haya ese enlace, que los conozcamos a lo mejor más de cerca, que por las actividades que tenemos de trabajo y por las actividades académicas que ellos tienen, hay poco tiempo. Pues ahorita es el momento, el momento de que se haya esa unión familiar, esa comunicación. Maestra Monse, ¿cuál es la importancia de que los hijos lean, de que puedan aprender a través precisamente de los libros, de la escritura? ¿Por qué es importante? ¿Te ha tocado estudiantes que llegan a la secundaria y que traen un nivel de lectura demasiado bajo? Claro que sí. Bueno, nos llegan estudiantes de todo, niños que sí leen. Cuando yo pregunto, ya leyeron el libro La Vuelta al Mundo, Don Quijote, de 50 que tengo en un grupo, pues 3, 4 ya lo leyeron. Y eso es bueno. ¿Cuál es la consecuencia de tener un alumno que lee? En la escuela tenemos el proyecto de lectura desde hace 8 años, donde los niños leen mínimo 6 libros en el ciclo escolar. Estamos haciendo personas con pensamiento crítico. Una persona que lee es crítica, se le amplía su vocabulario, mejora su redacción, tiene más tema de conversación que una persona que no lee. Entonces, esto es un proceso, empezamos cada ciclo escolar, empezamos con que no tienen el hábito de lectura, pero poco a poco, a través de la motivación de diseñar el chocolate literario, de empezar a trabajar con estrategias diferentes, ellos se van involucrando. Finalmente, también involucramos a los papás, porque tenemos una claustura del proyecto de lectura, donde los padres de familia están en esa claustura, pueden convivir con sus hijos y con otros alumnos que ya son lectores, y ellos comentan cada uno su experiencia al leer tal cantidad de libros. Claro. Entonces, es muy importante que los padres pongan a practicar a sus hijos en este tema de la lectura, y, por supuesto, que los supervisen, que compartan, que puedan integrarse con ellos en estas prácticas. Claro que sí. Ahorita, pues, ahorita tenemos muchas facilidades por parte de las redes sociales, de Facebook, me encontraba mucho link donde hay libros de texto gratuitos. Inclusive, ayer me encontré un link que era de ecología, que es una lotería ecológica. ¡Guau! Entonces, estamos topándonos con mucha ayuda, externa, que nos va a ayudar para que nuestros hijos, y en este caso los alumnos, estén trabajando en casa. Claro. Mira, te están mandando saludar personas que nos escuchan en casas grandes, la gente que está ahora en Parral, gente de Puebla. Muchas gracias a la gente que está en la ciudad de Monterrey. Y tengo varios mensajes. Dice, yo considero que el tiempo que los padres tienen a sus hijos se integren, pero no solo en el ámbito de darles las herramientas, sino investigar cuál es su herramienta perfecta, porque entonces los padres de familia van a llegar a conocer bien los perfiles diferentes de sus hijos. Gracias a las personas que se comunican con nosotros. Mi querida Monse, un mensaje final para saludar a los padres de familia que te escuchan y a los maestros que también hoy, pues estamos preocupados y ocupados de esta contingencia y que responsablemente estamos respondiendo ante esta eventualidad. Bueno, mis compañeros, que yo sé que estamos en la misma sintonía, que continuemos con esta entrega y dedicación, y que siempre sea nuestra prioridad atender a nuestros alumnos, y sobre todo que se cuiden. A los padres de familia les vuelvo a decir que no están solos, que esto no es parte de nosotros, no hay culpables. O sea, estos son órdenes jerárquicos, ¿verdad?, que se nos dicen las recomendaciones. Estamos dispuestos a apoyarlos en todo momento. Y pues a ti también, cuídate, ya no salgas tanto, porque... La radio, la tele... Y un saludo muy especial a mi exalumno, Saúl Zay. Muchas saludos, maestra, ¿cómo está? Está muy bien. ¿A poco fue tu maestra, la maestra Monse? Ah, espera, me dije, vamos a esperar a que... No es cierto. Sí, sí, en la secundaria. Sí, sí, ya está muy grande, Monse, pues, ¿cuándo saben ustedes? No, pero soy todavía muy joven. ¿En serio fue tu alumno de este hombre? De inteñero, gracias a Dios. Y me da muchísimo gusto ver el éxito que tienen, pues, cada uno de mis alumnos, pero en este caso, Saúl, que está en la televisión, lo felicito, y me siento muy orgullosa de haber sido su maestra. ¿Cómo era tu maestra, Monse? Bueno, pues, contribuyó con todo esto que hemos venido haciendo a lo largo de algunos años, ¿verdad, maestra? Ay, gracias. Poco de activismo por ahí que realizamos, y, por supuesto, ahí dejó, sin lugar a dudas, alguna base que, pues, nos ha servido para servir a los demás. Muchas gracias. ¿Te ponía a leerla, maestra, Monse? Bastante. Nos dejaba ahí unas buenas tareitas, me recordaré. Muchos saludos, maestra, que tenga un excelente día, y, por supuesto, pues, al rato la estaremos aquí comunicando con el doctor Sergio Antonio García Flores para que nos pueda compartir el panorama en los próximos días. Claro que sí. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Un abrazo, mi querida Monse. ¿Cómo la ves? Un abrazo. Sí, pues, dije, voy a esperar un horita para mandarle y él se lo dice. Ni idea que te ibas a encontrar tu maestra de primaria. ¿En qué grado te dio clases? Primero de secundaria. ¿En serio? Sí, ahí estuvimos un rato en esa secundaria, y, bueno, pues, una de las mejores maestras, yo creo, eso sí hay que reconocerlo. No. Una gran maestra. Pero, bueno, Sergio, por supuesto, tenemos ya otra llamada. Sí, tenemos la siguiente llamada, tenemos a una maestra de preescolar que también con su experiencia y con su dedicación, pues, hoy comparte con nosotros porque las maestras de preescolar tienen una forma también muy sutil y diferente de convivir precisamente con los padres de familia. Maestra Andrea Marían García, ¿cómo estás? Muy bien, doctor. Muchas gracias por recibirme. Oye, maestra, pues, ¿dónde dejaste a tus criaturas? Se quedaron en Ejido Constitución. Ahí es, ahí es donde es tu centro de trabajo preescolar. Ay, no se escucha muy bien. Ah, que ahí es donde está tu centro de trabajo, que es preescolar. Sí, así es, nos ubicamos en Buenaventura, en Ejido Constitución. Sin embargo, por la contingencia, pues, evidentemente los maestros nos tuvimos que regresar a nuestros orígenes, lugares de origen y, pues, nuestros niños se quedaron en casa. Oye, ¿cómo están los padres de familia? ¿Se han comunicado contigo? ¿Cómo es la comunicación? ¿Cuáles son los retos a los que te enfrentaste ante esta contingencia? Bueno, pues, es totalmente diferente de los padres de familia de las zonas rurales porque prácticamente la escuela es un pilar muy importante para las comunidades y en el momento en el que se cerró, pues, tenemos padres de familia llamándonos a todas horas, niños, pidiéndonos tareas, hasta un saludo de su maestra. Entonces, es bonito saber que, pues, sí nos necesitan, pero, pues, por la distancia y la situación, pues, está difícil, es un reto difícil para nosotros. ¿Qué les dices a las madres de familia que hoy se quedan con tus niños, con esos niños de preescolar y que, pues, hoy van a estar en todo este tiempo? ¿Qué es lo que deberían hacer los padres de familia con los niños en casa, principalmente de edad preescolar? Bueno, en este caso estamos trabajando con libros, con tareas. Tratamos de que nuestros niños no se nos atrasen. Por ejemplo, yo tengo grupo de terceros, entonces, es difícil porque ellos ya van a pasar a la primaria y con el atraso de las clases, pues, no nos benefició en lo absoluto. Sin embargo, se incentiva que los padres estén atentos con ellos y, sobre todo, pues, es una práctica de escuela en casa. Los papás van a aprender la importancia del maestro, aprender la importancia de la disciplina, ver cómo es nuestro niño en otro ambiente, en el ambiente de trabajo. Entonces, pues, es un reto también para ellos si nos hablan los papás preocupados, maestra, ya no sé qué hacer con mi hijo, pero, pues, es parte de... Claro. Maestra, y cuando te enfrentas a retos complejos con niños que vienen, por ejemplo, de otras ciudades, porque entiendo que este grupo que tienes, pues, es un grupo muy diverso y esta diversidad, el maestro tiene que enfrentarse con este reto y tiene la obligación de incluir a todos y que todos se desarrollen. ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te ha sentido en esta situación? Y más, ahora que te enfrentas también ante esta pandemia. Bueno, nosotros tenemos que estar acostumbrados a que los niños van y vienen. Son comunidades en donde hay niños de Oaxaca, niños de Veracruz. Entonces, la movilidad es muy fuerte y aquí el maestro lo que tiene que hacer es responder a ese reto de niños en constante cambio, constante... Sí, puntos de vista, culturas. Entonces, sobre todo la pandemia nos ha ayudado con respecto a los padres a valorar el... ¿Cómo, perdón? No, no, sigue, sigue. ¿A valorar? Sí, a valorar el trabajo que nosotros hacemos de este lado. Claro. Entonces, pues sí, vamos trabajando con eso y esperemos que aún y cuando se vayan a aplazar los días de clases, pues tratemos de que no sea más perjudicado para nosotros y para ellos sobre todo. Claro. Maestra Andrea Marían García de Educación Preescolar, vamos a ir a una pausa y ahorita al regreso te pediría que ojalá que pudieras permanecer para que nos platicaras una anécdota de uno de tus niños más queridos, de esos niños que se quedan en el corazón. Vamos a ir a un corte, mi querido Saúl. Sí, por supuesto. Sería mejor posponerlo, platicar mañana a detalle sobre este tema, la experiencia con los niños y cómo se estará viviendo en preescolar esta situación. Lo dejamos para mañana, yo creo que será lo más ideal. Como tú vuestes, ¿no es pausa comercial? ¿No vamos a pausa comercial? Y regresamos ya con otro segmento. Ah, excelente. Entonces, maestra, para ir concluyendo entonces, para concluir, ¿qué mensaje le das a los padres de familia de tu comunidad y de todas las comunidades de preescolar que nos están escuchando en este momento? No, pues que no nos apartemos de los medios digitales, que lo utilicemos como una herramienta, que no nos dé miedo utilizar videos, utilizar este tipo de herramientas para que no se nos atracen los niños ahora en la escuela. Claro, ¿y en casa? ¿Qué hagan los papás con sus hijos en casa? Apoyar y estar al pendiente de todas las indicaciones y sobre todo que no se pierda la convivencia, que se utilice el tiempo de manera efectiva, juegos de mesa, convivencia, pláticas, cuentos. Muy bien. Muchas gracias, querida maestra Andrea Marían García, maestra de educación preescolar. Te mandamos un fuerte abrazo y luego te seguimos invitando para que nos participes de las experiencias de preescolar. Saludos, muchas gracias. Gracias. Sergio, pues ya nos veremos mañana en más información. Recuerda mandar sus casos personales, amistosos, familiares, sentimentales, emocionales, temas de psicología, para que todos los días puedan compartirnos. Así es, en los próximos días vamos a tener la invitación de qué es lo que está pasando con los músicos en la ciudad a raíz de la pandemia. Terapia de Urgencia está intentando integrar a todas las voces para que podamos tener más estrategias, recursos y estabilidad en las familias y en las personas a raíz de la contingencia. Así que para mí es un gusto. Recuerda enviarnos tus comentarios, tus mensajes al inbox de Terapia de Urgencia en Facebook y pues ya sabes, estamos a tus órdenes. Seguimos en la programación del mediodía. Quédese con nosotros. La pausa.